Hola, soy Martín Romero de la empresa Livinger aquí desde Drupa 2016 presentando para ustedes el producto llamado Livinger Jet 3 Up es una impresora de Injet con múltiples aplicaciones así como nuestro sistema de verificación una cámara que denominamos el Livinger LKS que también actúa en interfase con las impresoras de Livinger en primer lugar estamos visualizando lo que es la impresora Jet 3 Up para un producto en particular que es la farmacéutica en farmacéutica hoy en día es requerido por razones de normatividad internacional que vaya a una codificación que corresponde a los good standards de la industria y al margen de eso que lleve otra información que haga del producto algo original lo que estamos observando aquí es impreso en este momento una tinta negra pero también hay productos que se deben marcar con tintas de seguridad que se ven bajo la luz UV las cámaras se encargan de verificar que la información garantizando de esta manera que el producto está correctamente impreso simple y llanamente consiste en una interfase entre la cámara y el sistema de impresión y en la impresora podemos editar todos los datos respectivos al margen de eso nuestras impresoras también tienen una solución muy grande para un producto de primera necesidad y de alto consumo a nivel mundial que a raíz de problemas como la salmonella y la contaminación o la no originalidad o buen cuidado de los productos se presenta y son los huevos los huevos requieren ser hoy en día codificados en muchos países que ya han adoptado esta normatividad y se codifican con tinta a grado alimenticio que Livinger ofrece nuestras impresoras Livinger tienen las interfaces que nos permiten operar con las máquinas clasificadoras de tal manera que ingresando un código o licencia el cliente va a poder estar haciendo interfase para que lo que la impresora esté colocando sea lo que la máquina clasificadora de huevos hace con esto garantizamos que el huevo va a estar codificado con la tinta a grado alimenticio para que no se vaya a contaminar y dar así una certificación de que es un producto puro y nuevo y no vaya a ser alterado en la cadena hacia el usuario final